Los comentarios aquí expuestos son responsabilidad única y exclusiva de los invitados y no de la Iglesia a la Luz del Mundo ni de esta radiodifusora Para todo hay tiempo Ahora es tiempo de escuchar un programa muy especial El mensaje de salvación que renueva la esperanza del ser humano a una vida mejor La experiencia de un equipo de profesionales para ofrecerle como resultado un programa con sentido fraterno La Luz del Mundo Hoy El programa con sentido fraterno La paz de Dios y la gracia de Jesucristo more en el corazón De nuestros hermanos y muy buenos días a nuestros fieles oyentes Tenemos el grande placer de presentar el programa Hablando con la Verdad De la Iglesia a la Luz del Mundo te habla Emerson Ayllón Que estaré bajo la conducción de este espacio durante esta hora Estamos transmitiendo a través del dial 93.6 FM en Lanzarote, Fuerteventura y La Graciosa Escúchanos también por radio laluzdelmundo.com las 24 horas del día Y nos acompañan en este día dos de nuestras panelistas quienes vamos a presentar en esta hermosa mañana Hermana María Fernanda, bienvenida Sí, muy buenos días hermano y la paz de Dios sea con mis hermanos en esta mañana Dios le pague por la invitación Esperando que pues en este día Lo que el tema que traemos sea de una gran utilidad De una gran ayuda para los que nos escuchan Así es, hermana María Angélica Gaviria, muy buenos días y bienvenida Buenos días hermano, yo le pague por su invitación Como dice nuestra hermana, pues aquí estaremos en esta mañana Esperando que desear de ayuda para aquellos que nos escuchan Así es, pues les agradezco en esta hermosa mañana Que estén con nosotros aquí, verdad, en el programa Hablando con la Verdad El tema que queremos compartir con todos ustedes es acerca de la libertad y el libertinaje Vamos a hacer una diferencia acerca de estos dos conceptos La libertad y el libertinaje Pero antes de comenzar vamos a hacer una pequeña pausa Pero les recuerdo que también ustedes pueden participar en este su programa Hablando con la Verdad Mandándonos sus comentarios, sus mensajes, sus sugerencias al 618-783-574 Recuerda 618-783-574 Tu servidor Emerson Ayon te va a atender con mucho gusto O si prefieres también búscanos en las redes sociales como Hablando con la Verdad E Iglesia La Luz del Mundo en Lanzarote Vamos a hacer una pausa, escucharemos un hermoso canto Que les invitamos que lo mediten Y en breve estamos con todos ustedes Vamos a hacer una pausa, escucharemos un hermoso canto Vamos a hacer una pausa, escucharemos un hermoso canto Vamos a hacer una pausa, escucharemos un hermoso canto Yo quiero entrar en esta ciudad al celeste hogar Yo quiero llegar a esa mansión que él fue a preparar Yo quiero llegar con Cristo Jesús para siente morar Celeste ciudad, lo reina Jesús, mansión perenal, donde viviré, hogar, bello, hogar, do Cristo reina ya. Yo quiero entrar a ese país con Cristo vivir, yo anhelo oír la voz celestial venida hacia mí. Yo quiero arribar allá donde está Cristo Jesús, deseo cantar canción celestial por la eternidad. Celeste ciudad, lo reina Jesús, mansión perenal, donde viviré, hogar, bello, hogar, do Cristo reina ya. Yo quiero vivir en ese hogar por la eternidad, también disfrutar la Jerusalén, ciudad celestial. Ahí quiero andar, ver ese mar, mar de cristal, con Cristo vivir, con él ser feliz por la eternidad. Celeste ciudad, lo reina Jesús, mansión perenal, donde viviré, hogar, bello, hogar, do Cristo reina ya. Celeste ciudad, lo reina Jesús, mansión perenal, donde viviré, hogar, bello, hogar, do Cristo reina ya. Celeste ciudad, lo reina Jesús, mansión perenal, donde viviré, hogar, bello, hogar, do Cristo reina ya. Celeste ciudad, lo reina Jesús, mansión perenal. Hemos presentado a nuestras hermanas de la Iglesia de la Luz del Mundo, con quienes vamos a platicar acerca de estos dos conceptos. Y vamos a tratar de hacer con la ayuda del Señor una diferencia acerca de lo que consiste la libertad y lo que consiste el libertinaje. Quisiera comenzar definiendo, según el diccionario, la definición de libertad. Por ejemplo, el diccionario entiende libertad, el poder inmanente al sujeto en orden a su realización, que puede definirse como la capacidad de decidirse o autodeterminarse. Es el estado del que no sufre ni sujeción ni impedimento estar en libertad, estado o condición del que no es esclavo o del que no está preso. Según la enciclopedia en carta, es estado o condición del que es libre, del que no está sujeto a un poder extraño o a una autoridad arbitraria, o no está constreñido por una obligación, deber, disciplina, etc. Eso es lo que el diccionario define como libertad. El libertinaje, en cambio, dice la enciclopedia en carta, que es el desenfreno en la conducta, la falta de respeto a la religión o a otras leyes. Nosotros, pues, que somos cristianos, que somos de la iglesia del Señor, de la iglesia de Jesucristo, podemos decirlo con libertad, ¿verdad, hermana? Somos libres. Somos libres, tenemos una libertad en Cristo. Así es. Pero esa libertad no significa que no estemos sujetos a nadie. Así es, hermano. Entonces, la libertad que Cristo trae, vamos a considerarla. ¿Cómo nos hablan las Escrituras? ¿En qué consiste esa hermosa libertad que hemos encontrado en nuestro Señor Jesucristo? Así es, hermano. Es que el mismo apóstol Pablo lo explica. Sí. Cuando habla allí en la primera de Corintios, en el capítulo 9, en el versículo 21, dice él, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley. Pero él lo aclara. Dice, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. Y él mismo lo dice. Si él tomaba parte con aquellos que vivían sin ley, es porque él quería traerlos. Él se hacía parte de ellos, pero lo aclara él. Él decía, se acercaba a ellos, como nosotros nos acercamos a una persona cuando vamos a predicar, cuando vamos a dar a conocer las cosas de Dios. Pero, sin embargo, no nos unimos a su vida, a la forma de ser de ella, sino que, por el contrario, tratamos de atraerla a la vida que nosotros, al conocimiento que nosotros tenemos ahora de la ley de Dios. Y eso lo explica el apóstol Pablo. Dice, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. El apóstol lo explica claramente. Él no era un hombre sin ley, sino sujeto a la ley que tenía vigencia en ese tiempo, que era la ley del Señor Jesucristo. Y ahí dice que esa es la ley a la que cada uno de nosotros, pues debemos sujetarnos. Porque nosotros, es cierto, Dios nos ha dado una libertad, pero no para andar en la calle haciendo lo que nosotros queramos, sino que nos da una libertad, la libertad de seguirlo, la libertad de hacer su voluntad, la libertad de cambiar nuestra vida, y de tratar de que aquellos que aún no lo han hecho, pues también lo cambien, también acepten esa ley de Dios, la ley de Dios, la palabra del Señor, porque dice que esto tiene un gran beneficio, hermanos, dice allí en Santiago 2.25, dice, más el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Entonces vemos como Dios tiene una recompensa para aquellos que hacen su voluntad, para aquellos que a veces confunde la gente en el mundo, la libertad con el libertinaje, es que nosotros somos libres, sí, nosotros también somos libres, nosotros también tenemos formas de divertirnos, pero todo bajo un límite, porque caer en el libertinaje, como usted decía, ya es desenfrenarnos en la conducta, ya es un desenfreno, ya es olvidarnos de los límites que nos han puesto e ir más allá de ellos. Correcto, entonces estamos viendo que el apóstol Pablo nos especifica que la libertad en la cual nosotros como cristianos, nosotros como creyentes en Cristo, como hermanos, hermanas de la iglesia del Señor, tenemos una libertad espiritual, una libertad en Cristo, pero que esa libertad consiste no en que vivamos sin ley, sino que al contrario. Yo pensaba, ahorita que comentaba mi hermana, aún en lo humano, perdón, en lo terrenal, vemos que dentro de la sociedad hay leyes, ¿verdad? Así es. Hay normas que rigen la vida del ser humano, que rigen la vida de la sociedad, y si aquella persona anda conforme a esas normas, a esas leyes, a esos deberes, tiene una libertad. ¿Qué pasa si aquel hombre, aquella persona, incumple una de esas leyes, incumple una de esas normas, infringe, ¿verdad?, esos decretos que ha establecido la sociedad para vivir. Es castigado. Es castigado. Y a veces hasta se le priva de la libertad. Así es. Se le lleva a la cárcel, como dice la hermana, a la esclavitud. Decir que la libertad consiste en guardar algo, ¿verdad? Así es, hermano. Pero, ¿dónde termina esa libertad para que empiece el libertinaje? Porque vamos a hacer esa diferencia. Hay quien dice, la libertad es poder hacer lo que nosotros querramos. No. Vemos que, como dicen nuestros hermanos, pues, la ley que nos dejó nuestro Señor Jesucristo, pues no nos lleva a esclavitud, sino que antes al contrario nos ayuda a permanecer firmes en esa libertad que Él nos trajo, en esa libertad con la que Cristo nos hizo libres. Y nos explicaba que mientras hagamos todo lo que esta ley ordena, todo lo que nuestro Señor Jesucristo, pues, nos dejó como ley, estaremos dentro del perímetro de la libertad, estaremos dentro de lo que se considera libertad, porque Él nos trajo un conocimiento, y ese conocimiento nos ayuda a diferenciar entre qué está bueno y qué está malo. Como decían nuestros hermanos, pues, aún el mundo tiene sus leyes, aún el mundo tiene, porque qué fácil se nos sería, pues, si no hubiera leyes, si no hubiera nada de lo que existe en el mundo, poniéndolo como ejemplo para lo espiritual, qué fácil se nos sería, en una rabia, o lo que fuera, estar matando como si nada, como si fuera lo más normal, pero vemos que hay leyes que nos ayudan a, digamos, de cierta manera, a mantener el orden, a mantener la compostura entre la sociedad, así mismo está en lo espiritual, nuestro Señor Jesucristo nos dejó ciertas leyes que nos ayudaban a permanecer con esa compostura como hijos de Dios, como cristianos, decía el servo de Dios que siendo un buen cristiano, seríamos buenos ciudadanos, porque nuestro Señor Jesucristo, las leyes que nos dejó, fue precisamente para eso, para ponernos un orden, para que nosotros supiéramos qué es agradable delante de los ojos de nuestro Dios, más, el mundo tiene nuestra libertad, la libertad del cristiano la tiene como esclavitud, y dice, pero vemos, para el que quiera leerlo, en Gálatas, capítulo 5, versículo 13, dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no debemos usar la libertad como ocasión para la carne, sino servirnos por amor los unos a los otros, la advertencia en este capítulo del apóstol, pues, dice que no debemos usar la libertad que Cristo nos dejó como excusa o justificación para darle ocasión o para darle la oportunidad a la carne de hacer y deshacer, lo que se hace más allá de lo que se nos ha permitido, pues ya estaríamos siendo unos libertinos, porque, pues sí, como nos decía también, el siervo de Dios nos decía, hay quienes que te van a criticar y van a decir, ustedes dicen estar libres, ustedes dicen que tienen cierta libertad, pero ahí están, que si no se dicen de una forma, de que si no van a fiestas, de que si no sé qué, te critican, pero es que ellos también, tú diles, sal de esas drogas, sal de esa fiesta, sal de esa rutina, y qué pasa, no son capaces, entonces vemos quién está realmente en esclavitud, quién es el que realmente tiene la libertad, nosotros tenemos un conocimiento y esa libertad, ese conocimiento que nos ha dado, porque dice que el conocimiento, pues es libertad, el conocimiento te hace libre, porque de cierta forma estás mirando qué está bien, qué está mal, y tú mismo puedes tener la capacidad de diferenciar y decir sí a esto, o sí a lo otro, o no a esto, o no a lo otro, más ellos no, ellos están allí, tal vez en sus fiestas, en sus borracheras, en la drogadicción, en cuántas cosas que ofrece desafortunadamente este mundo y no son capaces de salir de ahí. Muy bien, entonces, nuestra libertad termina cuando, ¿verdad? Rebasamos. Rebasan. Lo que hacen más allá de lo permitido, ahí empieza el libertinaje, ¿no? La libertad es algo que regula, algo que nuestro pensamiento, porque es la capacidad de conciencia, ¿verdad? Para pensar, para obrar, según la propia voluntad de cada persona, pero en sujeción a un orden, ¿verdad? En sujeción a unas normas, en sujeción a algo que nos ha establecido. En este caso, estamos hablando de una ley, de una libertad que trae Cristo, ¿verdad? Una libertad, no estamos hablando de la libertad que el mundo ofrece, o que la sociedad ofrece, nada más es un ejemplo que tomamos. La libertad que trae Cristo, vamos a hablar un poco de eso, ¿verdad? A esa libertad llama a Cristo al ser humano. Amén. Así es. Pero no es una libertad, como decía nuestra hermana, que podamos hacer lo que nosotros quisiéramos, o darle rienda suelta a los deseos de nuestra carne, no. Así es. Cuando ya sobrepasamos, cuando ya vamos más allá de los parámetros, de las normas que Cristo ha establecido dentro de su pueblo, para el ser humano, entonces ya entra el ser humano en el libertinaje. Así es. Es como las personas que, tomamos este ejemplo nuevamente, lo retomamos, como las personas que dentro de la sociedad dicen, viven sin ley, ¿verdad? No obedecen a las normas. Sí. Le dice, aquí no puede pasar, pero ellos pasan, ¿verdad? Este es un lugar restringido, pero ellos pasan. Así es. Entonces, son personas que viven en un libertinaje. Y aún el mundo, hermano, tiene un dicho, que es muy común entre ellos, que dicen, es que viven sin Dios y sin ley, dicen ellos. Sí. O sea, que ellos mismos reconocen de que hay una ley de Dios que hay que cumplirla. Correcto. Pero que sin embargo, no son capaces de hacerlo, y tampoco quieren conocerla, porque muchos se abstienen de escucharnos, es porque no quieren conocer. Son conscientes de que Dios tiene algo, Dios tiene un límite establecido para nosotros. Pero no quieren saberlo, porque no quieren hacerlo. Correcto. No quieren. Entonces, queremos traer en esta mañana ese pensamiento, la libertad a la que Cristo nos ha llamado a cada uno de nosotros. Vamos a ver esa hermosa libertad. Vamos a hacer una pequeña pausa. En breve estamos nuevamente con todos ustedes. Recuerda que también puedes contactar con nosotros a través del 618-783-574. Allí nos puedes mandar tu WhatsApp, tu comentario, tu sugerencia, o llamarnos si prefieres. También estamos para atenderte en ese número. Así que en breve estamos nuevamente con ustedes en su programa Hablando con la Verdad. Después de la pausa seguiremos con usted en La Luz del Mundo Hoy. Hoy llegó a mi vida. Hoy llegó a mi vida y el amor de Dios. Se alejó mi tristeza y mi cruel dolor. Hoy brilló en mi cielo y un nuevo sol. Con la fe y el amor que me dio el Señor. Hoy vivo, tranquilo, el dolor se ha ido. Mi vida obtuvo con él un nuevo giro. Me enfrentaré, confiando en él, a mi más cruel enemigo. Sé que venceré, siempre junto a él. No temeré, no temeré, yo triunfaré con él. Porque él será mi ayuda en la adversidad. Siempre a su lado viviré confiado. Su sombra de amor, su sombra de amor. Me dará valor para continuar y no desmayar jamás. Voy con él descubriendo tantas cosas. Y cada vez me resultan más hermosas. Y cada vez me resultan más hermosas. Junto a él tengo todo lo mejor. Junto a él conocí al verdadero amor. No sé qué haría, yo me moriría. Si su amor faltara, si él no me escuchara. Me sabría a él lo que hoy sabe a mí él. Volvería a ser un vil perdido. Pero no hay razón para ese temor. Mi señor es fiel y yo siempre iré con él. Yo siempre iré con él porque él será mi ayuda en la adversidad. Siempre a su lado viviré confiado. Su sombra de amor me dará valor para continuar. Y no desmayar y no desmayar jamás. Porque él será mi ayuda en la adversidad. Siempre a su lado viviré confiado. Siempre a su lado viviré confiado. Su sombra de amor me dará valor para continuar y no desmayar. Y no desmayar jamás. Y no desmayar jamás. En. 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 referencia muy bien nuevamente regresamos con todos ustedes en su programa hablando con la verdad en esta hermosa mañana hablando acerca de la libertad y el libertinaje la libertad a la cual cristo nos viene a invitar agradecemos a todos aquellos que nos están mandando sus comentarios al 6 18 7 8 3 5 7 4 y nos comparten un pensamiento johnny ortega dice la libertad que dios nos concedió es para pertenecer a su iglesia para un propósito es participar en la salvación es un pensamiento sobre aquella libertad que cristo nos dio es para seguir su ejemplo para hacer su voluntad por eso pensemos cuando vamos a pensar a hablar o actuar si es la libertad que cristo nos trajo y si él actuaría así agradecemos a johnny ortega su comentario también freddy escobar nos manda un comentario dice porque algunos hombres han entrado encubiertamente los que desde antes habían sido destinados para esta condenación hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro dios y niegan a dios el único el único soberano y a nuestro señor jesucristo les agradecemos sus comentarios recuerda también tú puedes contactarnos al 6 18 7 8 3 5 7 4 tu servidor emerson ayón te atenderá con mucho gusto vamos a seguir hablando acerca de la libertad y el libertinaje hermana fernanda a veces vamos a ver el uso verdad y el abuso de esa libertad así es hermano porque también hay un texto ahí en el en el libro de san juan 8 32 donde decía el señor jesucristo desde el 31 lo podemos leer dice dijo entonces jesús a los judíos que habían creído en él si vosotros permaneceis permaneciera y dice mi palabra seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres y hablando de que qué hace el libertino cuando le dan ciertas libertades pues las aprovecha no si yo voy a un lugar en donde en vez de hablarme lo que verdaderamente dios quiere en donde cuál es la verdad la realidad de la de hacer la voluntad de dios y me permiten creer que estoy supuestamente siguiendo a dios pero puedo seguir con mi vida con dando rienda suelta a mi carne pues que pasa yo me aprovecho me aprovecho de eso porque es lo que yo quiero y es es lo que quiere la gente en el mundo supuestamente seguir a dios pero hacer lo que a la carne le gusta y son dos cosas que no pueden ir unidas no puede ir unido lo espiritual con lo material entonces ahí habla también el en judas dice porque algunos hombres en judas como decía nuestro el texto que nos daba nuestro compartía verdad que nos compartía el hermano dice porque algunos hombres han entrado encubiertamente los que desde antes habían sido destinados para esta condenación hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro dios vemos cuantos falsos hay cuantos falsos pastores falsos profetas que se dicen ser hombres de dios pero que sin embargo lejos de de llamar a libertad lejos de enseñar la verdadera palabra de dios al contrario los esclavizan más porque la gente sigue más esclavizada a su forma de ser a su forma de de pensar lejos de tener su corazón como como hablaba que en la antigüedad el pueblo de israel era extremadamente era extremadamente rebelde o sea nunca se sujetaron a la voluntad de dios ellos vivían en un libertinaje extremo y habla allí en el libro de deuteronomio 29 19 y decía y suceda que al oír las palabras de esta maldición porque hemos dicho hermano que vivir lejos de la voluntad de dios es una maldición para el hombre dice él se ven él se bendiga en su corazón diciendo tendré paz aunque ande en la dureza de mi corazón a fin de que con la hembreses quite la sed no querrá jehová perdonarlo sino que entonces humeará la ira de jehová y su celo sobre el tal hombre y se asentará sobre él toda la maldición escrita en este libro y jehová borrará su nombre de debajo del cielo porque dios no perdona a aquel que que anda en la libertad de la carne vemos como israel siendo el pueblo amado de dios porque en un principio para israel era la salvación fue dejado de la mano de dios porque se entregaron a ídolos porque se entregaron a a acometer toda clase de bajezas de lujurias delante de dios sin hacer caso a lo que el moisés que era el ungido del señor les hablaba les aconsejaba nunca pusieron su corazón sino que ellos hacían lo que ellos querían y dice también en jeremías 7 1 días hablando tratando dice tratando el profeta jeremías de que de que aquellos corazones se quitaran esa falsa confianza que tenían y vemos hermano y nosotros hemos tratado con muchos que tienen esa falsa confianza en el mundo esa falsa confianza que quizás ellos en su fe han buscado y no han hallado el lugar el lugar correcto y se han creado una falsa confianza de que sirven a dios de que ellos son siervos como se dicen ellos de dios pero que sin embargo no has no uno no se sujetan a hacer su voluntad a la ley de dios y entonces sobre esto habla el apóstol el profeta jeremías que decía he aquí vosotros confiáis en palabras de mentira que no aprovechan hurtando matando adulterando jurando en falso e incensando a baal y andando tras diosos extraños que no conocéis 6 el mismo profeta jeremías lo dice confían en la mentira confían en aquello en lo que en lo que ellos quieren confiar no porque muchas veces nosotros les decimos y les explicamos del error en el que están pero no nos atienden no quieren escucharlo era lo que decíamos antes no quieren sujetarse porque en el fondo ellos saben que hay una libertad puesta por dios correcto y que ellos viven en un libertinaje porque mientras se viva lejos de de lo que dios quiere es vivir en 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 libertinaje así ellos no lo acepten pero mientras no se viva bajo la libertad que nos trajo el señor nosotros somos libertinos correcto entonces estamos hablando de que aquella aquel libertinaje en muchas ocasiones a la persona rechaza esa libertad no porque porque desea el hombre vivir en en lo que él desea por ejemplo es difícil a veces para el hombre verdad aceptar la verdad y lo vamos a ver en el tercer bloque cuando cristo trajo esa verdad y le fue difícil al hombre porque el hombre siempre quiere oír verdad lo que él desee y a veces la palabra de dios no viene precisamente a a agradar o a complacer en la voluntad del ser humano viene a quien a invitarnos a negarnos a nosotros mismos es decir renunciando aquellos placeres renunciando aquellas cosas terrenales que no nos dirigen a la libertad sino que no nos engañemos verdad no vivimos en una libertad así es vivimos en un libertinaje en un vivimos bajo las garras de este mundo vivimos bajo las garras hay quienes viven bajo las garras del alcohol no pueden salir de ese de quieren pero no pueden no pueden verdad otros viven bajo las garras de las drogas quieren pero no pueden otros bajo los cigarrillos verdad el fumar así es y conocemos personas yo he intentado dejarlo verdad y no puedo no puedo llevo 30 años y claro no no es eso una libertad viven esclavos de libertinaje entonces vemos como la sociedad hay quien vive también esclavo de la mentira verdad solo es que no puedo dejar de mentir dice y va de una mentira tras otra mentira así es entonces hay quien toma verdad la libertad entre comillas como pretexto para hacerlo malo sí así es hermano como usted decía pues aquellos que no quieren escuchar la realidad aquellos que inclusive conociendo la realidad pues la niegan porque simplemente no les conviene porque simplemente no lo quieren porque simplemente muchos porque le ha tocado a su hermana también oír que dicen es que yo sé es que yo sé eso es que yo sé lo otro pero es que no puedo y hasta que no ponga orden a mi vida pues no podré ir a las plantas del señor cuando sabemos que no es nosotros por nuestros propios medios es nuestro señor que nace quien da esa fuerza de voluntad de cambiar nuestra vida aquellos que ponen la libertad que nos da como pretexto para hacerlo malo pues podemos tomar un texto ahí en primera de pedro capítulo 2 verso 15 que dice porque esta es la voluntad de dios que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos como libres pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacerlo malo sino como siervos de dios porque a eso nos ha llamado nuestro dios a ser siervos suyos a como decíamos antes adquiriendo ese conocimiento adquiriendo esas leyes y todo eso que él nos da podamos nosotros y sepamos que es lo bueno y que es lo malo pero lo podemos decir nosotros es que soy libre porque él ya no me libertó y pongo eso como excusa y voy y hago algo malo hay muchos que dicen ustedes no tienen libertad ustedes no pueden ir a fiestas ustedes no si nosotros si podemos ir y lo podemos leer en Job en el capítulo 1 del verso 4 que dice que iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas cada uno en su día y enviaban a llamar a sus hermanas y para que comiesen y bebiesen con ellos y acontecía que habiendo pasado en turno los días de esas fiestas que ellos hacían dice que Job enviaba y lo santificaba y se levantaba de mañana y ofreció holocaustos conforme al número de todos ellos porque decía Job que quizás habría pecado a alguno de sus hijos o habrían blasfemado contra dios en sus corazones y de esta manera pues él lo hacía todos los días pero vemos que él no lo hacía no en sí por la fiesta que ellos pudieran hacer no por la reunión que ellos pudieran hacer sino porque tal vez ponían eso como pretexto para hacer lo malo lo malo está nosotros podemos hacer reunión o nosotros podemos tal vez celebrar el cumpleaños de cada uno pero lo malo está en que decimos es una fiesta pues como dice el mundo tiene que haber cerveza tiene que haber alcohol, tiene que haber música, tiene que haber bailes, tiene que haber pues cuantas cosas que se ven en las fiestas inclusive pues ya llegando hasta peleas y cosas de esas así es verdad entonces estamos viendo en este punto cuando a veces se usa la libertad como un pretexto para hacer lo malo vamos a hacer una pausa y vendremos en el tercer bloque y queremos hablar acerca de la libertad a la que Cristo nos está llamando a cada uno de nosotros y llama a Cristo a aquellos que todavía no han llegado usted que nos está escuchando que está esta mañana sintonizando este programa el Señor le está llamando a una libertad y vamos a verlo en el tercer bloque después de nuestra pausa a cuál es esa libertad que Cristo hoy te está llamando vamos a hacer una pausa y en breve regresamos con todos ustedes después de la pausa seguiremos con usted en La Luz del Mundo Hoy Que hermoso es el amor de mi Jesús Que colma que inunda el corazón De una inmensa paz Que no se puede explicar Que en todo este mundo no hay igual Momentos de aflicción A veces vive corazón Corazón Pero esa paz Que tú nos das Lo viene todo A saciar Hoy te suplico Tú mi Señor Tú mi Señor Que llenes todo Lo que soy Con ese amor Que sólo en ti Pude encontrar Lo que te suplico Que tú te suplico Tú lo en ti Tú lo en ti No te suplico Yo te suplico No entiendos la aflicción A veces vive el corazón Pero esa paz que tú nos das No viene todo a saciar Hoy te sufrí con mi Señor Que llenes todo lo que soy Con ese amor que es solo en ti Puse encontrar La iglesia a la luz del mundo Te invita a que nos visites a nuestras reuniones Que se realizan todos los días del año A las 6 de la tarde Y los domingos a las 10 de la mañana Estamos ubicados en la calle Dr. Gómez Uya Número 78 Arrecife Lanzarote Puedes contactarnos al 928-839-897 Búscanos en Facebook Como Ilés era luz del mundo En Lanzarote Te esperamos Durante estos minutos La luz del mundo hoy El programa cristiano de referencia Y entramos en el tercer bloque de nuestro espacio Y queremos hablar acerca de esta libertad A la que Cristo está llamando en esta mañana Todos aquellos que nos están escuchando Así lo dijo el Señor, verdad hermana Fernanda Cuando empezó a invitar a las personas A una libertad hermosa Hay un texto muy hermoso, verdad Que queremos compartir Así es hermano Porque dice en San Juan 8 Desde el 31 dice Dice Y Jesús le dijo a los judíos Que habían creído en él Está ahí especificando El Señor Que él ya estaba hablando Con aquellos que habían creído Y decía Y decía Si vosotros permaneciéreis en mi palabra Seréis verdaderamente mis discípulos Y conoceréis la verdad Y la verdad os hará libres Hablando el Señor De que si creyera El que verdaderamente creyera en él Pero tenía que sujetarse a la verdad A la verdad que está en la palabra de Dios Porque aún ellos le respondían El linaje de Abraham Somos y jamás hemos sido esclavos de nadie Ellos mismos le respondían al Señor Dice ¿Cómo dices que nosotros somos esclavos? ¿Cómo dices que seremos libres? Y entonces el Señor le respondía De cierto De cierto os digo Que todo aquel que hace pecado Esclavo del pecado es Lo que hablábamos Correcto Entonces estamos hablando de una El ser humano La persona cuando está lejos de Dios Vivimos todavía en una esclavitud Vivimos todavía No en una libertad No nos equivoquemos ¿Verdad? Ese es el engaño de Satanás Que dice Mire yo soy libre Yo puedo salir a fiesta Yo puedo hacer lo que quiera No, no, no No nos engañemos Eso es una esclavitud Así es hermano Y de esa esclavitud precisamente Es la que Cristo nos quiere libertar Dice Conoceréis la verdad Así es Y la verdad Y la verdad Os hará libres Entonces quiere decir que Estamos analizando Que Cristo nos trajo Una verdad Amén Y nos trae esa verdad A una libertad Así es Como dice también en Gálatas Capítulo 1 Que nos compartía también Uno de nuestros hermanos Que dice que El cual Hablando de nuestro Señor Jesucristo El cual Se dio a sí mismo Por nuestros pecados Para librarnos Del presente siglo malo Conforme a la voluntad De nuestro Dios Y Padre Como dice nuestro hermano Del que está en el mundo No puede decir Tengo la libertad De hacer esto o lo otro Eso en realidad Se llama esclavitud La libertad Que nos llama Nuestro Señor Jesucristo Es precisamente eso Es la libertad De librarnos De todos aquellos pecados Que nos ofrece El desenfreno Que nos ofrece el mundo A esa libertad Pues les hacemos Esa invitación En esta mañana Para que conozcan De cual es esa verdad Que nos habla Nuestro Señor Jesucristo Como decía nuestra hermana La verdad O sala libre Mucha verdad Que creen Tener algunos Allá en el mundo Verdad que Como decía anteriormente En otras Falsos profetas Falsos Pastores Que dicen Tener verdad Nosotros los invitamos Como cada domingo A que conozcan Cual es esa libertad Cual es esa verdad De nuestro Dios En el nombre del Señor Si hermano Porque dice Dice en el Salmo 32 9 Dice no seáis como el caballo Como el mulo Sin entendimiento Dice ellos Son así porque Dice son bestias Y el Señor Los privó de entendimiento Pero no así al hombre Nosotros Dice a la iglesia de Dios Nos ha dado el Señor Entendimiento En abundancia Así que Esa es nuestra invitación Como lo hacemos Cada semana A aquellos que nos escuchan Hay mucha verdad Oculta Para el mundo Hay mucha verdad Que muchos Se han encargado De ocultarla Porque tienen Un beneficio Propio A veces hablamos Con personas Que Pues que practican La religión católica Y nos dicen Entonces ¿Por qué Estos hombres Nos llevan A imagen Y todo? A ellos les convienen Es por su propia conveniencia Por eso ocultan La verdad de Dios Pero nosotros Dios nos da un entendimiento Si venimos A su iglesia Si venimos Donde hay Un apóstol De Jesucristo Que es el encargado De traer la verdad Para la salvación Del mundo Así es Y que hermoso Verdad Que lo menciona usted Ya que Así ha transmitido Dios Esa libertad Al ser humano A través De aquellos Grandes Hombres de Dios Que enseñan La verdad De nuestro Dios Y tenemos La bendición Verdad De que el día De hoy El apóstol De Jesucristo Nuestro hermano Nason Joaquín Así es Se va a presentar En Alemania Amén Va a estar En aquellos lugares De Alemania Donde Está llevando A cabo La séptima etapa De su gira apostólica Verdad Y proclamando Sobre alto La verdad De Dios La verdad Que trae A libertad Al ser humano Porque la mentira Nos lleva a la esclavitud Pero lo que predica Un verdadero hombre De Dios Es la verdad Y la verdad Es la que nos conduce A la libertad Espiritual Así es Libertad que Cristo Verdad Él predicó Y que la encomendó A sus apóstoles Como hoy en este día La ha encomendado A un apóstol Del Señor Así es Entonces Te invitamos Querido Ollente Que nos estás Atendiendo En esta Hermosa mañana A que conozcas La verdad De nuestro Dios Te invitamos A la iglesia La luz del mundo Ubicado aquí En la ciudad De Arrecife En Lanzarote En la calle Doctor Gómez Suya número 78 Te invitamos En esta mañana A nuestra escuela Dominical Que da comienzo A las 10 de la mañana Y que conozcas La verdad Del Evangelio Hermanas Se nos fue el tiempo Verdad Ya les agradezco Por ayudarnos Por ayudarnos A definir Estos términos Y traer Un pequeño Una pequeña reflexión A nuestros oyentes Como todos los domingos Nos vamos a despedir Escuchando Un 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 hermosa alabanza De todos ustedes Pero recuerde El próximo domingo Si Dios nos permite Nuevamente estaremos Con todos ustedes En su programa Hablando con la verdad Tu servidor Emerson Ayon se despide Y saludamos Especialmente También a todos Los que nos han mandado Sus comentarios Al 618783574 Les agradecemos Su fiel sintonía Hasta el próximo domingo Si Dios lo permite Estaremos hablando Con la verdad Iglesia a la luz del mundo Te invita a que nos visites A nuestras reuniones Que se realizan Todos los días del año A las 6 de la tarde Y los domingos A las 10 de la mañana Estamos ubicados En la calle Doctor Gómez Huya Número 78 Arrecife Lanzarote Puedes contactarnos Al 928-839-897 Búscanos en Facebook Como Iglesia a la luz del mundo En Lanzarote Te esperamos Para todo hay tiempo El tiempo de este espacio Por hoy termina Pero queremos invitarle A que mañana estemos juntos De nueva cuenta A la misma hora Y por esta misma frecuencia La luz del mundo La luz del mundo hoy El programa cristiano De referencia Una propuesta clara Y contundente Para acercarnos A la verdad La luz del mundo hoy Los comentarios Los comentarios aquí ¡Gracias! ¡Gracias!